hola qué tal saludos bienvenidos una vez más aquí al canal de fútbol navarro y de zona favorito hoy os doy los saludos desde las buenas noches porque ya es de noche de las buenas noches desde la españa vaciada me encuentro en arenillas de san perayo un pueblo situado en la provincia de palencia a cuánto estamos más o menos de palencia no de palencia de palencia cuánto tiempo hay más o menos una hora un poco menos de una hora de la capital de palencia un poquito más cerca está osorno que igual os suena pero bueno hoy os vengo a hablar de dios asuna he podido ver el partido porque ya sabéis que en estos sitios en la españa vaciada pues hay muchas quejas de que no hay cobertura y cosas quieren llenar estos sitios con gente joven y si no hay cobertura es imposible que venga la gente joven aquí habitar estos sitios pero bueno hemos conseguido apañar un móvil y hemos conseguido wifi para que poder ver el partido de osasuna un partido que me ha gustado bastante ha estado muy bien el equipo de yagoba arrasate creo que se ha merecido mucho más en este partido contra el betis que ya habéis visto ha sido un rival espectacular juega muy bien por algo es uno de los candidatos a ocupar esa cuarta plaza de esta temporada en la champions league junto al real madrid al atlético madrid al fútbol que barcelona iba a estar con el sevilla el villarreal pelando por entrar esta temporada en champions league y lo que hemos dicho un partido bastante buenos asuna creo que se han ensuciado un poco al final con esa expulsión de pezela osasuna no sabía aprovechar esa superioridad numérica creo que se ha ido un poco del partido porque el betis también ha sabido jugar sus bazas no y ha parado el partido lo ha intentado broncar ya ha sacado a los hombres de yagoba arrasate del partido y sólo hemos visto ya a partir del tiempo de añadido cuando osasuna de verdad ha sediado al betis que lo tenía que haber hecho mucho antes porque pecera si no me equivoco ha sido expulsado el minuto 72 y había 20 minutos por delante para lograr el empate incluso algo más como digo osasuna me ha gustado mucho el arranque hemos visto la novedad hoy de la entrada de nacho vidal en el lateral derecho primera titularidad para el futbolista de campello que ha entrado por budimir y ha obligado a rubén peña a tirarse a ese costado que solía ocupar el chimiávila la jornada pasada ha puesto yagoba ese doble lateral sobre todo para defenderlo las incorporaciones de álex moreno que es lo que habíamos avisado en la previa en el día de ayer de este betis que utiliza mucho sus laterales y lo hemos visto no una interna de álex moreno que le ha dado un pase espectacular al panda a borges iglesias que también lo avisamos ayer se mueve muy bien dentro del área ha recibido ha venido a recibir se ha girado y ha disparado con comodidad ha sacado un buen un buen tiro ha sido un auténtico golazo el de el del panza quizás ha estado ahí un poco mal la defensa rojilla que se ha echado para atrás demasiado ha reculado mucho se ha hundido sobre todo mucho moncayola se ha metido en tres centrales cosa donde no tenía que haber estado tenía que haber salido al tiro ha visto que también estaba por ahí una y garcía que quizás ha reculado demasiado junto a nacho vidal y es por ahí por dónde ha venido ese primer gol del betis pero justo antes y lo comentamos la teoría contra el cádiz el cádiz tuvo la oportunidad de empatar ese 1-1 pues hoy ha pasado la mala suerte para el equipo de llago arrasate no pues os asuna ha tenido la ocasión del 0-1 con ese disparo de muy gómez al palo primero y luego el rechace de rubén peña que lo ha sacado edgar cuando ya estaba cantando el gol en el villamarín y luego en la contra que ha pillado a rubén peña fuera de sitio ha tenido que salir una y garcía de zona nacho vidal cubrir su sitio y lo ha llegado el golazo del panda que ha sido un corazón por algo está haciendo el pichichi de esta temporada luego la segunda parte pues ha empezado mejor quizás el betis y hemos tenido esa ocasión de ostrasuna que también ha sido protagonizada por por muy gómez que ha podido empatar el partido pero bueno no ha podido ser y yo creo que os asuna se va con demasiado poco premio para lo bien que ha jugado en el benito villamarín y es algo que hay que destacar de llago arrasate lo preguntábamos ayer lo cuestionamos cómo íbamos a ver a osasuna fuera de casa esta temporada y hemos visto unos asuna muy valiente muy agresivo muy presionante que no le ha tenido miedo a un equipo europeo como es el betis de pellegrini que hace las cosas muy bien así que me ha gustado mucho el partido de osasuna una pena que no que no haya puntos de recompensa en esta visita al villamarín vamos ahora con las notas de este partido sergio herrera ha estado bien no creo que haya que achacarle nada al gol porque ha sido un auténtico brazo del panda vamos a darle un 6 porque lo que ha tenido que parar lo ha parado aunque luego ha tenido alguna algunas jugadas de riesgo que no tiene que tomar a veces esos riesgos sergio herrera pero bueno ya sabéis cómo es el portero de ostrasuna que a veces se le va un poco es un poco la olla pero bueno hay que creerlo así por algo es uno de los mejores porteros de la liga lateral derecho hemos visto a nacho vidal no me ha gustado mucho el partido de de nacho vidal la verdad no le he visto bien ni sí que es verdad que ha tenido esa ocasión de como hemos contado de rubén peña no ese pase que le ha metido dentro del área que lo ha hecho muy bien pero bueno defensivamente le hemos visto sufrir ahí con juami y las subidas de álex moreno le va a dar un 4 a nacho vidal la pareja central es una garcía david garcía me ha gustado aunque han tenido hoy un delantero muy difícil de defender ya lo avisamos en la previa borja iglesias que se mueve muy bien ha estado bien hasta que ha llegado la jugada del gol no una garcía pues ha tenido que salir de zona david garcía no ha salido al tiro así que vamos a darle un 4 ambos de los 12 los dos centrales de osasuna porque no han cumplido con sus exigencias que es defender al delantero del equipo rival en la tele izquierdo juan cruz creo que es el peor partido que ha hecho en osasuna desde que lo llevo viendo no ha estado nada bien hoy que ha jugado también de lateral el bueno de juan cruz no siempre se puede jugar bien así que vamos a darle un 3 a juan cruz no no le he visto acertado ha perdido muchos balones así que no ha sido su día pero bueno vamos a pedirle siempre que sea de 10 el partido de juan cruz lucas torro tampoco ha estado nada bien en el centro del campo he visto así un poco ahora antes de hacer este vídeo un poco las estadísticas de lucas torro y únicamente he visto que sólo ha recuperado un balón y lucas torro tiene que recuperar muchísimos balones y además en partidos como los de hoy no contra el betis que mantiene mucho la posesión así que no podemos aprobar a lucas torro le vamos a dar un 3 porque no ha estado muy bueno muy bien el jugador de alicante y luego ha pasado acompañado por moncayola que tampoco ha hecho un gran partido sí que le hemos visto otra vez bien en las tareas ofensivas ha desplegado mucho más el ataque vamos a darle un 4 también a la moncayola no creo que haya que aprobarlo al bueno de garín en la derecha hemos visto la novedad de rubén peña hoy actuando de doble lateral en la jugada del gol pues puede salir la foto porque no estaba la zona pero es porque ha estado justamente anteriormente en la zona de remate que ha podido marcar el 1-0 pero bueno yo creo que ha hecho buen partido rubén peña vamos darle un 6 que también ha tenido esa ocasión para poder empatar en la segunda parte tras el pase de nacho vida a la izquierda muy gómez partido quizás un poco más discreto también otra vez el nuevo fichaje de os asuna es verdad que defensivamente cumple muy bien este este nuevo jugador ya lo sabéis trabaja mucho en defensa y lo que más le gusta a llago barras y es por eso que parece inamovible para el técnico de berriatu vamos a darle un 5 es verdad que ha tenido buenos pases buenas acciones ha tenido la ocasión del gol esa después del pase gran pase del chimi ávila que le ha dado al palo pero bueno hay que pedirle que meta esas ocasiones para darle más nota después del partido y luego arriba pues hemos tenido aymar oroz que hoy pues hoy no ha sido el día de aymar oroz ha estado muy encimado por tanto por los dos centrales por pecera como por edgar también por guido rodríguez que ha jugado de su veteranía no y ya ha sacado bastante del partido aymar oroz y eso que es difícil que aymar oroz pierda la cabeza y desconecte de lo que es el juego y apenas ha participado así que vamos a darle un 4 aymar oroz y arriba pues hemos visto al chimi ávila que ha hecho esa gran asistencia a muy gómez lo ha cambiado rápido para mi opinión ya guarda te creo que tenía que haber aguantado más y después pues eso no lo puede saber no pero después cuando se ha quedado con un jugador menos el betis hubiese estado bien ver en el campo al chimi ávila así que vamos a darle también un 6 a chimi ávila hoy porque creo que ha estado muy bien en ataque a pesar de no haber tenido remates claros de cara a porta luego los cambios pues hemos visto la entrada de manu sánchez que yo creo que ha tenido buenos minutos ha forzado la expulsión de pecera para mí bastante rigurosa no creo que sea de roja esa jugada en la vida en el fútbol una acción que llega antes pecera luego pues se lleva el pie de manu sánchez y que es una entrada agresiva pero no sé si yo es como para expulsar al jugador del betis luego también entrado kike barja que ha tenido buenos minutos ha tenido bastante desborde ahí en el extremo centros ha tenido bastantes no buenos porque no ha llegado a concretar pero algunos sí que ha llegado a rematar budimir así que vamos a darle un 6 a kike barja a manu a manu sánchez no he dicho para dar también un 6 y luego los otros cambios han sido el doble cambio que ha hecho ya goba aquí que va aquí que garcía y budimir que han entrado por chimia vida yaimaro 2 no creo que hayan aportado gran cosa de esos dos cambios sobre todo la de kike garcía apenas ha aparecido en el campo así que le va a dar un 3 a kike garcía porque no ha hecho nada del otro mundo hay más con un jugador más cuando ha estado sasuna apenas le he visto en el campo sí que ha hecho algo más budimir así que le va a dar un 6 al croata y luego rubén garcía que ha entrado y no sé si habrá tocado algún balón pero yo lo he visto bastante desaparecido a rubén garcía en la línea que viene siendo en las últimas jornadas del jugador de sativa no está en un buen momento rubén garcía y yo creo que hoy se ha visto demostrado en un jugador que tiene muchísima calidad pero que no que no está no está y cuando no está pues pues se nota así que también un 3 para rubén garcía que no ha aportado nada al juego de esas una desde su entrada así que a modo de conclusión buen partido de sasuna en general las notas obviamente no son buenas porque no se ha ganado se ha perdido y si pierdes no puedes tener buenas notas pero a nivel de intensidad de ambición hemos visto unos asuna que va a competir seguro contra todos los equipos de esta liga sobre todo los de que sean superiores a ellos así que tercera jornada llega la primera derrota de osasuna esta temporada y toca seguir que yo me despido desde aquí desde arenillas espero que tengáis el vídeo cuanto antes y que le deis el me gusta y suscribiros a este canal porque seguiremos contando cosas tanto de osasuna como del fútbol navarro nos vemos en la próxima